El cierre de plantas de Alcoa, la derogación de la LOMCE, el anteproyecto de la Ley del Deporte y las Fuerzas Armadas han sido actualidad esta semana en el Congreso de los Diputados. Además, ha tenido lugar la sesión constitutiva de una nueva comisión. La ministra de Industria, Comercio y Turismo, Reyes Maroto, ha comparecido en comisión donde ha recordado que la normativa europea impide cualquier rescate público a empresas en crisis y que la única solución para el astillero La Naval pasa por avanzar en el proceso de liquidación y el interés de posibles inversores. Además, la titular de Industria ha subrayado que a la hora de seleccionar un inversor que se haga con las fábricas de Alcoa, tendrá prioridad la presentación de un plan de futuro. La ministra de Educación y Formación Profesional, Isabel Cela, ha abordado en comisión las líneas generales de la reforma de la LOMCE que está impulsando el Gobierno. Entre las principales novedades, Cela ha destacado que se permitirá a las comunidades autónomas organizar las asignaturas por ámbitos de conocimiento y se impulsará el reconocimiento de la experiencia laboral y, con ello, la vuelta a los estudios. Además, anunció que las evaluaciones de diagnóstico se realizarán en cuarto de primaria y en segundo de la ESO y se recuperará la prueba específica de acceso a la universidad. El ministro de Cultura y Deporte ha comparecido en el Congreso en relación al anteproyecto de Ley del Deporte. José Guirao ha adelantado que la próxima semana habrá una reunión con las federaciones con el deseo de que la ley tenga el consenso mayoritario de estas. El ministro también se pronunció sobre la llamada cláusula anti Tebas. En este sentido, considera que hay que diferenciar el patrocinio de la venta de derechos de imagen. Guirao también abordó la concesión de ayudas a Sayaka Producciones por parte del Instituto de Cinematografía y de las Artes Audiovisuales, cuya actual directora tuvo una relación laboral con dicha productora. Asegura que el proyecto cumplía los requisitos para recibir la subvención y que la directora del instituto no intervino en el proceso. Por su parte, Margarita Robles, ministra de Defensa, ha anunciado que el Gobierno prevé destinar un total de 1.176 millones de euros en 2019 a las misiones de las Fuerzas Armadas en el exterior. La ministra ha señalado que estas ampliaciones de crédito completarán la financiación necesaria y aportarán certidumbre en la programación y proceso de obtención de recursos. Además, ha defendido la contribución de las Fuerzas Armadas a la seguridad, la libertad y la paz en el mundo. El secretario de Estado para la Unión Europea, Luis Marco Aguiriano, ha detallado en la Comisión de Asuntos Exteriores las partidas contempladas para su departamento en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado de 2019. Esta intervención se enmarca en las comparecencias de altos cargos de las diferentes áreas de los ministerios y de responsables de los organismos públicos e identidades de control de las finanzas estatales para desgranar el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado para 2019. La presidenta del Tribunal de Cuentas, María José de la Fuente, ha presentado informes de fiscalización relativos a entidades locales de Cantabria, sociedades mercantiles del sector público local en desequilibrio financiero, entidades gestoras y servicios comunes de la seguridad social y la compraventa de InterInvest. También se llevó a cabo el debate y votación de solicitudes de fiscalización y propuestas de resolución. Yerki Katainen, vicepresidente de la Comisión Europea y responsable de fomento del empleo, crecimiento, inversión y competitividad, ha comparecido ante la Comisión Mixta para la Unión Europea. Lo ha hecho para informar sobre los progresos en relación al futuro de la Unión Europea. Se ha celebrado la sesión de Constitución de la nueva Comisión Mixta para la coordinación y seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible. El senador José Antonio Rubio Mielgo, del Grupo Popular, ha sido nombrado presidente de la misma. El resto de la mesa estará compuesta por los también senadores Antidio Fagúndez e Ignacio Bernal, vicepresidente primero y secretario segundo respectivamente, y por los diputados Pilar Marcos y Luis Miguel Salvador, vicepresidenta segunda y secretario primero. La Selección Femenina de Fútbol Sub-17 ha visitado el Congreso para reunirse con los miembros de la Comisión de Cultura y Deporte, donde han homenajeado a las jugadoras por su victoria en el Mundial de Uruguay el pasado 1 de diciembre. La presidenta del Congreso, Ana Pastor, les ha recibido en el Salón de Pasos Perdidos y a continuación han realizado un recorrido por el Hemiciclo.